Bienvenidos a este tutorial de Core Photo Paint donde vamos a aprender a retocar lo que son color de ojos, perfilar nariz, cambiar color de boca y algunas otras herramientas Bueno, primero que nada tiene mucho que ver la calidad de la imagen en este caso esta imagen viene pequeña y lo que podemos hacer es aquí, en el nuevo muestreo cambiar propiedades a centímetros y nos damos cuenta que la imagen viene de 5 centímetros vamos a metarlo un poquito a 10 automáticamente cambia también la altura y vamos a meterle un poquito más de pixel, unos 200 y aceptar con esto estamos cambiando el tamaño y vamos a empezar a trabajar en los ojos vamos a hacer una máscara aquí si se fijan hay que tratar de cubrir el área del ojo del iris más o menos así entonces, más que ahora tenemos creamos un objeto, copiar máscara y con las herramientas esta, que se llama permutador de matiz esta versión es la X8 de Corel Draw para crear un tono diferente, azul, morado y así sucesivamente cada que dé un clip entonces la idea es hacer lo mismo con este otro ojo entonces los pasos fueron crear una máscara que quede del tamaño, aproximadamente el tamaño más o menos así segundo paso, clic derecho copiar desde la máscara para crear un objeto no lo marca así porque ya tenemos un objeto en este caso este objeto lo vamos a combinar con el fondo para poder crear este otro en este caso y así sucesivamente en este caso y así sucesivamente también podemos ver el tamaño de la Máscara y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente Paso que sigue, permutamos aquí, aquí cambiaremos el tamaño para que dé un solo clic, abastemos todo el área, me puse 200, ya lo cambio de tono, paso que sigue, matiz y cada vez que démos un clic. En este caso ya completamos el mismo tono de color de ojos, es para el color de los ojos y vamos a hacer ahora una máscara, con la máscara pincel, un poquito más pequeña aquí, tamaño 50 voy a ponerle, voy a copiar para hacer una máscara, ahorita aunque no nos salga muy bien, es que quiero que vean la técnica, ahí está, apuesto que para quitar con control, ahí está, listo, igual creamos una máscara, copiarle con la máscara, ahora ya tenemos el ojo, vamos a combinar esta, para poder hacerla de, la bota, creamos entonces la máscara, de los labios, más o menos así, y si nos salimos, busco un control, para quitar lo que no queremos, ahí está, clic derecho, copiar, máscara, ya tenemos el objeto, nos aparece aquí, de la boca, y aquí podemos hacer mil cosas, cada vez que tenemos un clic aquí, dentro del objeto, cambian las propiedades, en este momento, en este momento, yo puedo hacer, ya, a formas gruesos, los labios, más grandes, más chiquitos, y, aparte, la herramienta, pintar, pintura, tamaño más pequeño, un 200, así, me funciona ese tamaño, y aquí, con la transparencia, en otras versiones, aparece una, como copita, voy a poner 96, o 97, y yo puedo, ya, en ese momento, con el color que decida, aquí, del lado derecho, empezar a, trabajar, para hacerlo más, más rojo, o de algún otro color, que nos pueda servir, se fijan, se fijan, ya quedó, de otro color de ojos, más gruesos, y, aquí está nuestro objeto, una vez que está el objeto, le doy clic derecho, combino, con el fondo, eso es para ya no editarlo, y pudiera usar la herramienta, retoque, de la número 2, que está aquí, y, un tamaño más pequeño, un 30, o, un tamaño de estos, pero difuminados, para que no, se vea tan fuerte, que, alrededor de aquí, pudiera trabajar, para, esto, acuérdense, que esta misma, no sirve, para, lo que es, las texturas, de, de la piel, obviamente, sin tocar, esta parte de los ojos, porque perdería el virillo, o sea que, el agua, acá, un troceta, para deshacer, todo lo que es, la, la, calidad de la, de la piel, podemos retocarla, de esta manera, ahora, vamos a perfilar la nariz, vamos a hacer, ahora, una máscara, se fijan, todo se basa en máscaras, la máscara, otra vez, la de pincel, no puede servir, voy a tomar, parte de su nariz, y, nada más, iré a la parte central, no voy a tomar, los laterales, podría, que traen sombras, y nos podría, perjudicar, con esto, podemos, hacer, todo, clic derecho, copiamos, y, ahora, voy a, voy a aplicar, una técnica de efecto, efecto 3D, que se llama, apretar y golpear, voy a hacerlo a un ladito, y, cada que yo, de un, clic, de acuerdo al área, puedo hacerla, más gordita, más extendida, o, más perfilada, en este caso, la quiero perfilada, entonces, fíjense, ya tengo aquí un 45, ya que me paso, se alcanza a ver, voy a poner un, ahí, estaría, más o menos, bien, 34, vamos a aceptar, igual, combinamos, con el fondo, le doy una de retoque, aquí, para esta, sin perfección, y, acabamos de hacer, más, perfilada, la nariz de la chica, y, obviamente, está quedando, muchísimo mejor, bueno, entonces, estas técnicas, se fijan, no sé, un par a mil cosas, la de pintura, puede ser, una pintada, más chica, un 20, muy fuerte, no, es muy pequeño, voy a tomarlo de acá, de aquí, un, es un 50, con, un tono rosa, muy fuerte, acánse de esta parte, es importante la transparencia, voy a poner aquí un 98, y le damos enter, para que acepte mi propiedad, y acá, que dé una pasada, hace por arriba, podemos dar otro tono, no sé, en verde, no somos, no somos especialistas, los hombres, en esto, pero, podemos hacer, más o menos, vea, lo que les llaman, pero, más o menos, estaríamos trabajando con esto, y, ya la chica, ya se ve muy diferente, a lo que, a lo que, a lo que venía haciendo, la imagen original, bueno, espero les haya servido, esta práctica, y, bueno, ahí ven a cabo, para hacer, todas las demás, bye, pongo, pongo, y, pongo, pongo, Gracias por ver el video.